Tal y como estaba previsto, los Reyes Magos de Oriente han acudido esta mañana al Ayuntamiento de la Capital para charlar con los niños de Albacete y también para recibir las cartas de última hora. Sí, hoy es el día que nos ha tocado venir a Albacete y la verdad es que desde Oriente, un viaje larguísimo, tenemos a los camellos descansando, pero merece la pena porque los niños de Albacete han sido muy buenos. Más o menos repiten la mayoría los últimos regalos y tal. Mucho trabajo hoy, muchas visitas y mucho trabajo. Sí, mucho trabajo, pero encantado de estar con los niños, ya que vienen con mucha ilusión. La fila de niños y algunos no tan niños iba creciendo con el paso de los minutos. Todos querían acercarse a sus altezas. Muy bien. Muy buenos. Bien. ¿Te han gustado? Sí. Y cada uno aguardaba en la cola para intentar acercarse a su rey preferido. Unos se inclinan por alguien en especial. Baltasar. El... El... Melchor. Melchor. Sí. ¿Quién es tu favorito? Gaspar. Y otros están encantados con los tres. En todos. Eh, todos. ¿Todos? ¿Ninguno en especial? Ninguno. Me gustan todos. Y en sus cartas, pues todo tipo de peticiones, tantas que ya ni ellos mismos se acuerdan de lo que han escrito. Un montón de cosas. ¿Me las puedes contar? Es que no me acuerdo. Una, una, una máscara, no sé qué más le pedió. No me acuerdo esta en la carta. ¿Cuántas cosas has pedido? ¿Cuántas cosas has pedido? Algunas. En la casa de toros. Aunque algunos, con las previsiones del tiempo, prefieren esperarles ya directamente en casa. Eh, la voy a ver en mi tele con mi yaya. Es que como va a haber lluvia, va a haber un mal tiempo. ¡Feliz tarde de Reyes!